Bueno, estamos en el Complejo República de Venezuela, escuchábamos ahí a Lorena Palacio, ahí están los chicos de tercer tiempo, ahí está la gente que fue a escuchar, a este señor que viene entrando, ahí lo vemos Silvio Velo abrazándose con Rubén Mignola, con el profe, ahí va su compañero, su guía, que está entrando, qué barbo, cómo se acostumbra, y el guía cómo lo lleva, tenés en cuenta, lejos de donde estaban las mesas para que no se las choque, porque él va y confía en el que va adelante, me gustó que fueran chiquitos, que fueran pequeños, a escuchar esto, ahí lo vemos a Triqui Huarte, a Silvio Velo y a la gente de Nativa, también, ahí estaba el de traje al lado de Carlitos Cervera, él que lo reta a Carlitos Cervera, el que saca tarjeta amarilla a Carlitos Cervera. Bueno, ahí está Triqui Huarte, bueno, ahí lo vemos a este señor que es de Nativa, charlando también con respecto a una compañía de seguros y unos puntos que trabaja con respecto a lo que es la compañía de seguros y también, por supuesto, hablando con respecto a lo que tiene que ver Silvio Velo. Bueno, veamos a Carlitos Cervera, esto era un poco para mostrarle lo que pasaba en el Complejo República de Venezuela, a este chico que está hablando, es el que da el pie, el que va contando todo lo que tiene que ver con este jugadorazo, con este Maradona. Me encantó el silencio de todos los chicos y de la gente, me encantó, me encantó este grupo adolescente que fue, muy respetuoso. También está Juan Pedro, lo vemos a Arturito y también a Pablito, lo escuchamos un cachito. Ah, bueno, empezó, nací sin ver, nací súper pobre, tres hermanos, imagínense, dormíamos tan juntos que soñábamos lo mismo. Para que se dé una idea, nos levantamos para descansar, o sea. Bueno, no, la verdad que tuve una infancia hermosa, llena de juegos como cualquier niño, jugaba en el potrero con mis amigos con pelotas sin sonido, obvio, no estaba nada adaptado, ¿no? Se escuchó ahí, jugaba con los amigos en el potrero de igual a igual con la pelota sin sonido. No sé si de igual a igual, pero yo jugaba, o sea, lo importante era estar ahí, jugar, el momento, ¿no? Andaba en bicicleta, o sea, el hecho de no ver, no me limitó el hecho de eso, para que yo no pueda jugar al fútbol con mis amigos, no pueda andar en bicicleta, me iba por la calle como nada, se había tornado medio peligroso, ¿no? Pero bueno, jugaba a la escondida, nunca encontré a nadie, pero jugaba a la escondida igual. Lo importante era estar, ¿no? Jugamos al carnaval, yo me acuerdo que nos íbamos con mis amigos a otros barrios, ¿no? Con las bombitas. ¿Y los baldes? Y, no, era muy pesado eso. Íbamos con las bombitas de él, la remera, y, bueno, llegaba un momento, se terminaba, entonces entrábamos a las casas, me acuerdo, a inflar las bombitas, esas canillitas que están adelante de las casas, y claro, cuando la señora salía enojada, a retarnos, ¿adivina quién agarraba? A mí. Porque, claro, había salido corriendo todos, pero yo, pero bueno, son cosas que pasan, y la verdad que estuve una infancia muy linda, sin ningún tipo de sobreprotección, ¿no? Eso fue lo importante, que siempre le agradezco a mis padres, ¿no? ¿A qué edad empezó tu pasión por el fútbol? Y yo creo que ya cuando lo pude vivenciar en el potrero, yo creo que ya dentro mío se despertó esas ganas de jugar al fútbol, obviamente no sabía cómo ni cuándo, porque había nacido sin ver, y me gustaba el fútbol, que era un deporte sumamente visual, ¿no? ¿Y cuándo lo dijiste a tus padres que querían jugar al fútbol? No, bueno, todo se dio paulatinamente, o sea, obviamente yo lo demostraba, porque jugaba al fútbol todo el día con mis amigos, o sea, más allá de todas las actividades que le nombré, que hacíamos, el fútbol era, creo que el juego número uno, claro, de la niñez, lo que me acuerdo yo, ¿no? Así que esto fue del menor a mayor, creo. Él contó que nació ciego y nació pobre, y su nombre, no sé si se lo pusieron a pensar, es Silvio Velo, y no es artístico. En el peor contexto, que esto no quiere decir simplemente nada, solo que se puede conseguir aún en el peor contexto, ¿verdad? O sea, no son las circunstancias las que marcan tu destino o lo que conseguís para los más pequeños de acá. Lo que vos conseguís no depende del contexto, depende de las decisiones que tomás cada día. Claro, es así, es así, la verdad que justamente, o sea, de qué, por qué me iba a poner mal, o sea, no tenía, en realidad no tenía nada, entonces era más fácil quizás. No tenía nada, tenía todo para conseguir, entonces, lo que hice fue no renegar de lo que me pasaba, de lo que me pasó, no renegar de eso y potenciar todo lo demás que tenía, que, bueno, tenía muchas cosas a favor, qué sé yo, tenía la actitud, tenía la motivación para hacerlo, creo que eso es importante, ¿no? Así que no me quedé con el tema de que, uh, que no veo, no puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal otra. El fenómeno de los murciélagos es lo que hoy coloca Silvio donde está y ser 22 años el capitán de los murciélagos genera un montón de aprendizajes. Han pasado jugadores, técnicos, dirigentes, y Silvio Velo sigue siendo el capitán durante 22 años. La primera pregunta, Silvio, es, ¿te han dicho el Maradona de los ciegos? Dicho por la FIFA, por la BBC, o sea, por organizaciones y organismos internacionales, no es que lo dice Silvio, lo digo yo, o sea, a nivel internacional es considerado, era considerado el Maradona de los ciegos y ahora el Messi de los ciegos. Entonces la pregunta, me parece que está bueno que cuentes tu manera de pensar y que está bueno compartir, sobre todo que hay muchos chicos, es cómo se hace para que te digan primero el Maradona y después el Messi, o sea, traspasar una generación. Y bueno, yo creo que lo principal es seguir trabajando, no quedarse durmiendo en los labureles, como quien dice, hubiese sido muy fácil quedarme con los resultados o los logros obtenidos, ¿no? Mejor jugador del mundo, campeonatos mundiales, un montón de cosas, ¿no? Que hace que uno tienda a conformarse o a acomodarse, digamos. Y bueno, yo, en mi mente está todo lo contrario, ¿no? En mi mente está seguir creciendo para poder seguir siendo importante en lo que elegí, ¿no? Porque no quiero ser uno más. Siempre voy por más y quiero superarme día a día. Por eso, en su momento me compararon con Maradona y hoy la prensa me dice el Messi. O sea, eso quiere decir que con esfuerzo, sacrificio y disciplina uno lo puede lograr, ¿no? Bueno, también hicieron cerrar los ojos por un instante y a ver qué es lo que pasaba por cada uno de ellos. Algunos cerraron los ojos, otros no. Bueno, Arturo, Pablo, Juan Pedro, están con los ojos cerrados, mucha gente. Es un momento que es como que no estás presente, ¿no? Aunque te parezca mentir, es una cosa increíble. Pero, bueno, son experiencias en las cuales vivieron los chicos. Ahí los vemos a los niños al lado de Silvio. Están todos con sus ojos cerrados. Arturo sigue firme. Juan Pedro no. Bueno, después Silvio invita a jugar. Eso que tiene en su mano derecha, se lo van a poner sobre los ojos porque los no videntes también juegan con eso. Por más que sean ciegos o disminuidos visuales, usan eso para que no haya ventaja. Los arqueros son los que ven, son los únicos. Otra de las cosas que también... Ahí está Arturito. Ahí está Pablo. Y ahí lo tenemos a Juan Pedro. Lo que le quería decir es que vos tenés que nombrarte dónde está. En el caso de Arturo, que jugaba con Silvio. Ahí está, ahí lo toca. Bueno, Silvio es una cosa increíble cómo la mueve, cómo la pisa. El sentido de la ubicación es increíble. Después los chicos, les da risa porque no saben dónde está. Ahí Silvio a propósito le está moviendo la pelota para que escuchen el sonido que tienen los cascabeles adentro de la pelota. Y las chicas también se reían, ¿no? Arturo dice, ¿dónde está Arturo? Y tenés que gritar, ¿ve? Tenés que decir, acá. Entonces él te da el pase. Arturo le pasó la pelota por el lado y no la dio. Bueno, tampoco la iba a ver, ¿no? Pero no la escuchó. Ahí le dicen, toma Arturo. No, no la ve, no la ve, no la ve. Y el otro lo va a marcar y no tiene la pelota. Nada, nada. Bueno, esto es para que vos te des cuenta lo que significa no ver. Esto es para que vea la ubicación. Es increíble la ubicación, ¿no? Eso es una cosa que no lo puedo creer. Ahí lo está buscando Arturo para saludarlo y no le habla Arturo. nombrate vos, nombrate para que sepa él. Ahí lo tocó, mirá, ahí lo tocó. Lo encontró y ahí le habló Silvio. Bueno, ve, acá están los otros chicos. Tocó la pelota. Pero debe ser sordo también. Porque no, porque no le... Ahí está, este ahí la vio, ahí la escuchó. No la vio, ahí la escuchó. Mirá Silvio, mirá, mirá con la pisa, mirá. Mirá, mirá. No por casualidad es el Maradona de los ciegos, ¿eh? Es Silvio Velo, el capitán de los murciélagos. Ahora cambiamos de chico. Mirá este otro, mirá, mirá. No, un capo bárbaro. Este escucha, ¿eh? Mirá cómo lo marca. Sí, mirá, mirá. Y el de traje, que es el de nativa, no, no sabe qué es lo que pasa. Ya está, de traje, ya te digo, no tiene que ver. El chico que está de remera rayada decía. Sí, el de ver, le escucha y va para adelante, ¿eh? Por otro lado, por otro lado. Dice, no ves, no, dice, no estarás viendo para abajo. No, te lo juro que no, decía. El de nativa. Está en otro lugar. Ahí encontró un chico, ese no es tu compañero, es Silvio Velo, tu compañero. No, no, mirá, mirá, mirá. Gol, Juan Pedro. No la agarró. No, no, tiene que ser horrible, ¿eh? Se hablaban, decía, al lado tuyo, le dijo, ¿viste? Entonces, no. Le pegó un puntín y gol. Metieron un gol, claro. Claro. Ahí la agarró, ahí la agarró. Y le pegó. Claro. Ahí se la dan otra vez a Juan Pedro para que la toque. Viste que hay un dicho que dice a los manotazos como si hubo nuevo. Es cierto eso. Es increíble. Bueno, la verdad que es una lección de vida. Este es lo que nos dejó Silvio Velo acá en Bolívar. Y espero que toda la gente que asistió a este lugar miren ustedes el sentido de la ubicación. Porque más allá que vos podés seguir con la pelota, pero él va dando vueltas y patea el arco y patea en medio el arco. Eso es una cosa que no se puede creer. Bueno, una de las chicas también quiso jugar o una, no, tres. Jugaban dos y una con Silvio. Bueno, te digo que las nenas jugaron mejor que el hombre de nativa. Mirá cómo la patió hoy y Pablo Ingliso con sus pies salvó el gol. La sigue la pelota la de pantalocito rosa, no sé qué color es. Ladrillo. Esta puede llegar a meter un gol en contra, pero esa a favor. Va bien, va bien ahí. Va bien. Bueno. Se chocaron las tres ahí. Menos mal que estaban aseguradas en Royal. Ah, no, perdón. Cierto que ese de Luis Mariani, no, no. A ver si... Ahora va a patear un penal. Ah, un penalty. Juan Pedro agazapado. Patearon. Ah, Juan Pedro. Te metieron un gol. Baila, pone otra vez, Juan Pedro. ¿Quiere empatear otra? Pateen nomás, dice Juan Pedro. Talos yo no atajo ninguna. Bueno, ahí te la tocaron. Vení para acá. Silvio. La agarró Silvio. La toca la pisa. La esconde bajo la suela. Ahí está. El murciélago. Era chiquita. Era chiquita. Allá va. Y ahí va la chiquita. Y sigue. La rayada. Les pegó una patada. Les dejó los tobillos morados. Para colmo, mirá los botines importados que tiene. Tiraba patada nomás. Pará, pará que te silvio velo. No me lo va a lesionar. No. Los tobillos. ¿Cómo se los dejó? No, mirá. Estos no son botines a cachispa, eh. No, mirá. En cualquier momento me pega una patada a mí. Yo salí corriendo ahí, eh. Pedí canilleras para filmar. Una cosa increíble. La de suéter rayado. Le pegó. Parecía, como era, Eduardo Díaz. Cuando jugaba al fútbol. Le pegaba hasta lo que estaba en el banco suplente. Bueno, el aplauso. Y ahí entraron otro tres más. Mirá, mirá, mirá. El chiquitín que jugaba con Silvio que lo llamaba también de dónde estaba. Ahí viene. Hay un chico y una chica también nuevos. Qué difícil debe ser esto, mamá. Uno se ríe porque le causa gracia. Ahí lo llama el compañero. Muy bien. Ahí está. Date vuelta. Le dice, no, una cosa loca. Y el chiquito va. Y el chiquito va. Y se le alcanza a Silvio. Pero recupera a la chica. Se acomoda en los pelos porque se le caen los ojos y no ve nada. Y tiene una antipa. Y una cosa loca. Qué paqueta que es para jugar. Mirá, Silvio. La pisa delante de la cámara a tercer tiempo. Acá viene el chiquitín a buscarla. Pero está del otro lado. Allá va la flaca. La flaca, mirá. Qué pelota sacó. Increíble la pelota que sacó Pablo Ingliso. Señoras y señores. Uno de los mejores arqueros que hemos visto en los últimos años. Sabela. Ingliso. Es argentino. De taco. Mirá vos. El taco iba al medio del arco, ¿no? Cambiaron al arquero, eh. Lo sacaron con Pedro. Mirá, mirá el flaca. Mirá el flaca, mirá. ¡Oh! Qué golazo. Le metió al flaca y le patearon a Varice. Le pegaron en la Varice al gordo. Catibelli, 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 calidad. El andar feliz sobre dos rodas, Motos Kawasaki. Motos Kawasaki, haciendo una bala, haciendo una bala, haciendo una bala de Caramelo, de Juan Zavala. Ya habremos dicho, bueno, mono a la Varice cuando relatábamos los partidos de Peñaroli Nacional por los uruguayos imitándolo el monito a la Varice. Ahí la pisa Silvio, la pisa Silvio con la zurda le pegó, eh. El chiquitito que sale jugando, este otro. ¡Uuuuuh! No, la flaca, la flaca juega bien, eh. Me gustó la flaca, eh. Mirá, mirá, mirá. Le pegó, mirá, la sacó justo con el pie derecho. Y la flaca que va. ¡Uuuuh! Qué patada le pegaron a la flaca. Este parece que tocó un cable con electricidad, viste a las patadas, andaba. El aplauso de toda la gente. Señoras y señores, estamos en la parte final de la visita de Silvio Velo a Bolívar, del capitán de los murciélagos, del Maradona del fútbol para ciegos. Señoras y señores, gracias por haber compartido este lindo momento.